Prima de la jornada número 9 donde América enfrente al equipo de Mazatlán, André Yardine habló en conferencia de prensa donde tras la derrota del sábado pasado ante Pachuca habló de los cuestionamientos y de sus métodos. Sí, creo que sí, entiendo que América es casi siempre un tema central de la crítica y de los programas esportivos por la afición que tiene porque da más repercusión entonces es normal. Bien, pero entrando ahí empieza un torneo nuevo donde quien quiere jugar mejor este torneo es el que se sale campeón. Entonces es así que pensamos porque es así el torneo y todas las acciones que tenemos durante el torneo regular es para irmos construyendo a este equipo que la frente tiene que tener un nivel suficiente para buscar el título. Es así que pensamos, queremos claro ir tomando lo máximo de puntos, pero sin olvidar que lo más importante es que en el día 8 de mayo estaremos muy fuertes como equipo. También fue claro en decir que si América tiene que ir arriba o arriba. O vamos para arriba o vamos para arriba. Aquí no planeamos otra cosa que no y la convicción de que vamos para arriba. Independiente por veces de los resultados. Cuando viene una derrota y no queremos perder ninguna, pero hay que usar la derrota para por veces reflexionar de una forma más profunda, de ver dónde estás dejando, qué no estás haciendo también. Y otra de las noticias novedosas del día de hoy de las Águilas de la América es que ya cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y hoy su apreciación fue récord 156.78%. Así la información desde el Club América para Furia Deportiva de Tudio en Radio Houston, Luis Diego Rodríguez informó.